Sabaneta de Montiel y en San Carlos, en muy buena bahía, en un golfete muy bonito, una bahía que permite que la gente disfrute de bañarse allí a Arilla del Mar, pero la lancha salió tarde porque la hija de un alto funcionario público no había llegado, estaba retrasadita y la lancha salió 90 minutos tarde de su horario porque la hija del alto funcionario público llegó tarde. Ya es hora que la dama de hierro exprese su estrategia a seguir, dice Yuser. María Corina es nuestra esperanza, apure, estás con ella hasta el final, dice Néstor Hidalgo. Pagados del imperio para satanizar la revolución, viva Bolívar Chávez y nuestro presidente Nicolás Fabiola. Dice que en Parra si fuera dictadura tú estuvieras preso. Es que, digamos, el gobierno, esa no es la definición de dictadura. Te invito a que entres al diccionario de la Real Academia Española, que es quien define lo que significa cada palabra. Dictadura significa donde un solo hombre controla los poderes públicos. Por ejemplo, en El Salvador, Bukele controla todos los poderes públicos. Hay una dictadura. En Venezuela, Maduro controla todos los poderes públicos. Hay una dictadura. No significa que sean dictaduras al estilo de la Internacional de las Espadas que teníamos en Latinoamérica, que eran unos tipos militarotes matando gente a diestra y siniestra y metiendo preso a todos sus opositores. Aquí, bueno, aquí ha habido gente que ha llamado a invasión desde el exterior y se queda en el país y no lo meten preso. Aquí estuvo Guaidó y no lo metieron preso. O sea, y cometiendo delitos, ahí es una cosa mucho más grave. O sea, Guaidó cometió el delito de suplantar al gobierno de Maduro y el gobierno de Maduro no lo metió preso. Cometió delito Guaidó, cometió delito Nicolás Maduro. No, en El Salvador no se controla la Contraloría ni la Fiscalía. No, en El Salvador no se controla todo. Cuando alcanzó mayoría en la Asamblea Nacional, en el Congreso de ese país, sustituyó a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por magistrados de él. Yo apoyo a Bukele por los resultados que da como político. Pero es absolutamente un gobierno autoritario. Métanse, lean El Faro, que es el periódico más importante de ese país para que ustedes vean. Los que quemaron personas vivas no están presos, dice Yuser. Fabiola Maricori, la loca presidenta de Narnia, Prince Juan Guaidó, el mayor entrega patria. Buenos días, no puedes comparar a Bukele con esta dictadura. Yo no estoy comparando. Te estoy diciendo que el diccionario dice que en un país donde un solo hombre controla todos los poderes públicos, en ese país hay una dictadura. Esa es la definición de la palabra dictadura, según el diccionario de la Real Academia Española. Lo demás son conclusiones. Aquí hay gente que apoya a Pinochet o apoyó a Pinochet. Yo conozco liberales que apoyan a Pinochet porque les parece que una dictadura de derecha es buena. Hay gente que apoya dictaduras de izquierda. Yo no apoyo ninguna dictadura, no me gustan las dictaduras, pero yo lo que estoy diciendo es la definición de dictadura. Discúlpeme, pero yo no apoyaría a esa dictadura asesina de los chavistas, dice Emilia. Yo tampoco. Aquí, ¿cómo se llamaría que controlan todo y más? Dice Irma. Eso es lo que dice el diccionario, Irma. Yané de López, Venezuela necesita un presidente como Bukele. Yuse, mi diccionario dice que hubiera dictadura, tú estuvieras preso. Bueno, eso es tu problema, mi querido hermano. Venezuela, hay democracia. Mira cómo tú hablas, dice Karen Parra. Ay, Karen Parra. En el 2003 fueron a quemar mi casa, mis viejos compañeros del MBR. En el 2005 me abrieron una investigación por traición a la patria y me tuve que ir del país hasta que se logró que retiraran, que hicieran una cosa que llaman archivo fiscal. Los gobernadores chavistas, el gobernador Prieto cerró mi programa. Me han acusado de cuanta cosa se les ocurre. No hace falta estar preso. ¿Cómo están los medios de comunicación en Venezuela, mis queridos amigos? Los medios de comunicación de Venezuela están, usted oye, los viejos circuitos. A mí no me gusta, digamos, yo creo que hay que ser equilibrado, hay que decir lo malo y lo bueno de todos lados. Pero hoy los grandes circuitos de caraqueños son sosos, son sosos. Muchos de ellos más bien dan pena porque los han obligado a hacer un periodismo que no es periodismo. A ver, me dice el dictador, ¿cuál dictadura? Multiguerras, absurdas, sanciones, bloqueos, multiformas de tratar de torcer. A ver, me dice para...